Este martes a las 14.11 horas, fue registrado un sismo de magnitud 4.7 localizado a 37 kilómetros al este de Ciudad Hidalgo, Chiapas. El Servicio Sismológico Nacional, SSN, informó que el movimiento tuvo una latitud de 14.41 a longitud de 91.96 con una profundidad de 78 kilómetros y las autoridades chiapanecas no reportan afectaciones por el mismo. Estos días el Estado ha registrado movimientos terrestres, sin que hayan causado alguna afectación en la entidad chiapaneca. El calendario se encuentra a dos días del aniversario del sismo del 19 de septiembre del 2017, cuando un movimiento de magnitud 7.1 sacudió al país, país.